Bueno, bienvenido de nuevo a Borderlands y vamos a hacer la misión que dejamos a medio, os recordáis, que no se podía hacer captura en el monstruo porque no habíamos hecho la parte de la historia, no habíamos bajado el puente, intenté tirar por el puente imposible, ni de coña, pues bueno, la vamos a poner, vamos a hacerla y después de esta, no sé si haremos la misión de la historia, o haremos la misión, no, vamos a hacer casi mejor la misión extra de, de, del mecánico, Que tiene que ser cachonda, a ver, a ver, no se me ha olvidado el coche, nada, todo va, sopía, ah, 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 ahí está, entre ahí, cuidado, vamos para allá No se puede parar Vale, supuestamente está por aquí Ok, aquí un objetivo fijo para recolectar trozos de rack ¿Tienes prisa por llegar? Pilla uno de mis ¡POOGERS! Un momento Me dicen aquí esto como si fuese, yo que sé Un extraño objetivo Bueno, cogemos un ¡Hala! ¿Hemos cogido aquí? Vale A ver si salen estúpidos rocks Así que va a ser mejor El de abajo ¡Chúmpate esa estúpido rack! ¡No volverás a cagarte en mi coche! ¡Ja, ja! Creo que ha caído un trozo por aquí, ¿no? ¡Pum, pum! ¡Vamos! Eh, ¿otra vez? ¡Bueno! ¡Listo! Ah, pero claro ¿Los tenemos que recolectar allí? ¡Bueno! ¡Ah! ¿Qué le dices de Skag? Esos Skag no tienen ni idea de lo que se espera Se van a llevar un susto de agárdate y no te menés ¡Pum, tup, tup, tup! ¡Pum, tup, tup! ¡Pum, tup, tup! ¡Vamos, cachorros! Eh, me meto yo en medio de las yemas así ¡Aaah! Me da igual ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Tú no eres el que necesito precisamente! ¡El nivel 31! ¡Vete a la mierda! Y espérate ahora que me defienda de alentado este De Skag, así que viene a por mí ¡Joderos cabrones! Pero tú eres el que tenemos que matar Joder Cabronazo hay que matarlo siempre Siempre puedo soltar cosas buenas Pues nada Vámonos a entregar esto Pero mientras Ah, que le de por... No voy a volver a por eso Espera, 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 espera Entregar, vale, vale Me estoy diciendo que allí Pero... Me he saltado del coche ¡Guau! ¡Ni cago en sus muertos! ¡Venga, hombre! Ah, vale, menos mal Se podría haber ido por encima y todo Uy, se me ha molado No tenía trabajo conmigo desde que sí que había Vamos a ver que más partes de cosas que no necesitas Ahora con un 47% más del 26% de muertes anuales Menos que el año pasado No, no aplaudáis Ya sabes que nos dice Dr.Sed cuando le entregamos esto Si no, es una parte de algo que no he pedido Si, gracias por tenerme algo que no he dicho nunca ¿Por qué me traes estos miembros ensangrentados que no te he pedido? cojo estos billetes de 100 como muestra de mi indignación Si cojo estos billetes de 100 como muestra de mi indignación Ser una mierda Es una mierda Una mierda que vale ligeramente más Hostia Está vivo Te vas a reír ¿Recuerdas esos proyectos en los que estaba trabajando? Pues resulta que se han Escapado Hazme un favor y destruyelos ¿Vale? ¿Sabes? En cierto modo todo esto ha sido culpa tuya Que cabrón Caza a los Scrax A ver los bichos, ¿sabes? Vamos a por ellos, hombre Que tiene que morar el huevo A ver qué engendros hemos creado Por cierto, teníamos una nueva cabeza que ver La cabeza pistola Lo siento mucho, pero está muy La cabeza que más me ha gustado Sin duda ¡Adiós! Tenemos que ir hasta aquí Vale, que los has asustado Ah, bueno, claro Son voladores No te veo como coño ven yo aquí Pero sí Son estúpidos Las casconadas ¿Dónde se han metido? Vale, muy lejos Para ir andando Hola Bienvenidas a la nueva y mejorada estación de scooter Ahora con un 47% más del 26% de fuertes anuales Pudo turbo A ver, vale Voy bien, más o menos Joder Se acabó de ir bien Te presento a los Scrax Cuerpo de Skat Alas de Rack Y rabiosos Es normal que te impresionen Sí Mira como me impresiona Cabrones Vamos a bombardearla Te voy a bombardear, cabrón ¿Qué es lo que hacen por ahí Mientras? Es Rack Eh, eh Pues aguantan los hijos de puta Eh, que hay cazadores de mierda Miren que mierda Por ahí Me jodan mis Scrax Bueno, aquí va a haber fiesta Bastante Vamos a crack Adiós Claro, un segundo ¿Tenemos algo con ácido? No, ¿verdad? Ah, que esto no lo he vendido Joder Ah, si se podía meter Va Bueno Ya que solo se podía meter Con el personaje ¿Qué dices? Supervisor También me vienen Supervisores A cazar esto Todo el mundo quiere La nueva criatura ¿Estarle a la que va a matar? A ver Ya se ha ido ¿Por qué coño dan 4 de diridio? Si, esta misión parece bastante bastante chunga El tirador es renicente a esto, una buena. Es renicente a esto, chato. Me cago en tu puta madre. Liberando explosivos. Cállate. Venga, arde. Vamos a cambiar el lanzamisillas, que no tenemos. Muición por... Ah, no, sí que tenía un arma. Sí, está. Perfecto. He dicho tres, coño. Vaya, sí está. Creo que esto, no les hace mucho daño del K, pero bueno. Mejor. Es de 20 ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy corriendo Pero bueno Pero que cojones O sea Que por ahí no puedo Anda puta mierda Aviso Anda toma por culo Venga ya Eso es un puto trozo del mapa Pues nada Mira Yo habría tenido la cara De sacarme en otro sitio Ah no Espérate ¿De dónde mierda me han sacado? Que hijos de puta Es diversión No pienses que las estaciones Nuevo Tuna y Perión Son beneficios de guerra Solo una diversión Bueno Estoy de aquel lado Así que Muy bien Pues vámonos a Santuario Ah no ¿A Santuario? Ya A ver qué mierda se ha hecho aquí O sea He estado al principio De todo el juego Prácticamente A ver qué coño ha hecho Uff Vale Está allí Ya sé dónde es En las cuevas Está aquí A ver qué mierda se ha hecho Doctor Zerr A ver qué es lo que está usando Esto Va a ser todo O sea A ver si no para Esta que me está siguiendo Nada Uno de experiencia Ya ves Aquí no me dan Nada Lárgate ya Lárgate ya Ay anda Tienes que ser ineas Venga paquete morir Y ahora busquemos la abominación Que la abominación Sí que será De mi nivel Oye callad ¿Dónde mierda es el tamigo abominación? No es de calle Si abominación ¿Dónde? Una flecha significa para arriba Vamos a ver Pues ya me dirás Ya me dirás ¿Dónde mierda está la abominación? Tiene que estar en algún lado Vale Tiene pinta Que es por aquí Vaya coño No me cambia de arma ¿Eh? Estoy gritando Como una perra No, eso no se mata No, pero bueno En serio Si lo ponemos aquí arriba Si es que hay alguna forma de subir arriba ¿Ahora cómo es? Me gustaría saberla Espérate Esto No se llama ascensor Esto feo No Es que es lo mismo Que usar como ascensor Para la hora ¿Vaya? Pues ya me salen Te voy a morcer la cara Y Silas De vuelta Mira ya Que OPINTO Esta vida Estwill cocaine ¡Calla! ¡Molead! Esto no vale nada, pero bueno A ver si Viendo por aquí, encuentro Otro nada Me caigo y punto Joder ¿A dónde mierda se llega hasta allí arriba? ¡Calla! ¡Hostia! ¡Calla! ¡Calla! ¡Joder! ¡Calla! ¡Anda, porra! ¡No me vamos a servir para matar a no sé cuántos diseños! Por aquí veo un pequeño trozo ¡Cojoruda! ¡Pantalla me está haciendo cosas! ¡Coño! ¡Nada! ¡Fuera! Es como eso ¿Eso de ahí tiene un ascensor o algo? ¡No! ¿Se puede subir por aquí? ¡Nada! Comprobemos eso Si tiene un ascensor o algo ¿Por qué es esto? ¡Calla es 78! La verdad es que no sé ni para qué lo he cogido No fastidies, macho ¿Cómo coño se llega ahí? O sea Vamos a ver ¡Joder! Que no se puede llegar A ver Esto por aquí A ver A ver Joder No 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 Está lo mismo como Por ahí hay camino y tal Pero no Vale Esto no lo hemos descubierto todavía Así que vamos a echarle un vistazo Por aquí ¿Hasta dónde nos lleva esto? Por arsenal del lake Mira, por lo menos hemos descubierto zonas Eso es algo por hacerlo Matar a algo ¿No te creen? Control de plagas Matar muchas sombríolañas Acaso así ni hay falta Cambiar mi arpa, sinceramente ¡Hostia! ¡Qué por culo que das! Ya está No creo que vaya a ser por ahí Será por aquí Vale Esto está subiendo para arriba Bueno, que les den Eh, has encontrado a la sicaraña He de admitir que aun siendo una monstruosidad transgénica desbocada Es fea como ellas son ¡Nicaraña! ¡En doble diversión! ¡Maldito! ¡Ay, qué mierdas! ¡Vamos, psico-alaya! ¡Ah! ¡Perfecto! ¿En serio? La psico-alaya no ha soltado nada de nada Hombre, pero esta zona a lo mejor Tiene algo No tiene nada de nada Ni siquiera no tienen dinero ¡Hostias! Es una buena caja Pero este todo se ve como se para Ah, pero es una caja de... Seguro que es la caja de... De nivel de mierda Me mata a mucha gente ¡Hala! Me hace cuenta de rangos, cabrón Bueno, si me mato... ¿Por qué salga cerca de algún sitio? Bueno, vale, mejor aquí Ya, cosas como coño se sale de aquí Creo que he venido por aquí Porque es una zona nueva Misteriosa A ver el mapa Vale Creo que está bastante claro Puede que no Puede que no No, pues la verdad es que mi granja ha sido bastante sencilla de matar Tenía nivel 29 o sea, un nivel menos que yo Ah, vale, es como si hubiese vuelto por aquí Vale, ya sé cómo era el camino este, vale Me da igual, no me dais ni... No teníamos que hacer todavía uno de estos No Un pataón estente con fuego Bueno, hasta luego Vale Listo para listo A santuario a entrar en la misión Ahora a ver si sale con algo más O ya es el fin de la misión de esto Oh Dios, que salga con algo más Ahora crea un engendro más monstruoso Porque la verdad es que tampoco La ombigo araña Nunca haya sido Especialmente chunga Casarme con algo más ¿Qué has creado estas? ¿Qué has creado estas? Otro día Otra abominación genética que me sale mal Eh, no tienes más misión ¿Estás trabajando en mi encargo? ¿Cómo va ese trabajo? ¿Qué trabajo? Bueno, te voy a vender todas las chustazas que me ha hecho coger tu misión ¿Dónde está la chusta? Esto 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 Vamos, todo Y que no te maten Me duele Hasta hablar ¿Quién necesita licencia médica con tanto estilo? Compra aquí si quieres vivir Te remendaré siempre que lo necesites Pues bueno Pues esto es la misión de Dr. Zed Creo que vamos a dejar aquí este let's play Y continuamos con más misiones extras La próxima vez Hasta la próxima